¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más y en este caso, como estáis viendo por aquí de una forma extraña y diferente a lo que os tengo acostumbrados os traigo un vídeo de Pokémon GO, chavales, sí, aunque parezca mentira, os traigo un vídeo de Pokémon GO hace tiempo me pidisteis que grabase algún vídeo de Pokémon GO me dijisteis que por qué no subía algún billete al canal y nunca me dio por hacerlo, pero dado que hace poco fue el GO Fest, como ya sabéis por así decirlo el mayor evento que tiene Pokémon GO pues he decidido traeros este vídeo para mostraros lo que pillé por allí y aparte daros mi pequeña opinión sobre este evento así que nada, vamos a ver lo que pillé para empezar bueno, en primer lugar os voy a mostrar los Shinies que conseguí en este evento aparte de algún Pokémon raro y sí, chavales, sé que vais a decir coño, esta habitación a mí no me suena estoy de vacaciones con mi chica y no estoy en mi cuarto, obviamente así que nada, tenemos por aquí como veis un Durant Shiny vamos a darle así para que haga el movimiento sexy bueno, un Pokémon regional, que este es el de la parte de Europa que es la que nos pilla en España es el regional que tenemos por aquí y tuve la suerte de que me saliese en Shiny la verdad que es bastante malete voy a mostrar por aquí a ver un segundo, que es que tengo que andar con la cámara así para que se vea ahí lo tenéis que es bastante malo pero bueno, es un Pokémon malo Shiny vale, tenemos también por aquí un Chansey Shiny no lo tenía la verdad y buscaba dos en este evento uno para dejarlo así como lo veis y otro para evolucionarlo pero finalmente únicamente conseguí un Shiny de Chansey la verdad está bastante bien, bastante bonito y oye, es un Shiny que no tenía vale, tenemos por aquí un Hitmore como estáis viendo regional de la otra parte del mundo aquí tenemos a Durant mientras que en la otra parte del mundo como es América tienen a Hitmore la verdad que muy contento con haber conseguido este Shiny y como podéis ver se llama CH ¿por qué? porque conseguí dos dos Hitmore Shinies este lo tengo para cambio y el otro que me sobra es el que me voy a quedar yo que de hecho tengo mucha gente pegándose ya por este Shiny por este Hitmore Shiny tenemos por aquí un Rápidas como veis chavalillos conseguí, tenía ya un Ponita que conseguí cuando se activó y aparte me faltaba otro que en este evento ya conseguí y como veis evolucioné directamente a Ponita a Ponita, digo a... lo evolucioné a Rápidas, perdón aparte pillé otro Ponita como podéis ver por aquí chicos sería mi tercer Ponita este lo dejaré para cambio porque no quiero tres no tiene ni mega evolución ni nada o sea que lo dejaré para cambio tenemos aparte por aquí un Quiflis Quilflis, como coño se diga Quilfis así mismo Shiny como veis activado también en este evento del GoFest me salió de muy poquitos PCs pero bueno que es un Pokémon Shiny más y uno que no tenía obviamente porque se activó en este GoFest tenemos por aquí el segundo Hitmore como estáis viendo chicos a ver un segundo bueno aquí pone donde se consiguió la fecha y demás ahí veis que es del 26 del 7 tenemos por aquí un Executor de Alola que como veis le he puesto de nombre Let's Go el motivo es porque este ya lo tenía y como estoy jugando a Pokémon Let's Go también consiguiendo Shiny pues este va a irse directamente a Pokémon Let's Go para poderlo tener dado que este es uno de los complicadillos de conseguir porque tienes que hacer intercambios con un Executor normal te lo intercambian por Executor de Alola y tienes que tener suerte que te llegue un Shiny pues ya que lo tengo aquí directamente me lo paso y uno menos que te voy a conseguir tenemos por aquí como veis también un Carbaña también se llama CH porque ya tenía tres dado que Carbaña bueno Sarpedo en este caso sí que tiene Mega Evolución pues al tener esos tres que ya tengo me bastaba y este cuarto que he pillado pues lo dejaré para intercambiar por pues por alguno que me falte por ahí luego tenemos por aquí este Marward de Alola Shiny que es sin duda el que más buscaba de este evento la verdad que me encanta este Shiny quería conseguir dos para pasarme también uno a Let's Go pero me costó muchísimo que me saliera luego hablaré del evento como tal pues nada aquí este Marward de Alola Shiny que estoy contentísimo de haberlo podido pillar me encanta este Shiny luego tenemos por aquí otro Quiflis que como veis lo he llamado CH también dado que tengo dos y no tiene ninguna evolución pues este lo dejaré para intercambio que de hecho ya tengo gente también pidiéndomelo el motivo por el que no me quedo este y me quedo el otro es porque de IV aunque tenga más PC este el otro le gana la verdad y por último de hecho fue en la hora 7 y 59 es decir a las 7 y 59 quedaba un minuto para que se acabase el evento pinché un Sableye y como veis me salió este Sableye Shiny ya tenía uno pero dado que este Pokémon sí que tiene mega evolución pues me vino de lujo para poder evolucionar uno de los dos luego bueno movidas aparte como veis por aquí un OU chicos he podido conseguir un par de un OU concretamente la letra O como estáis viendo y la letra G que la tengo aquí y veis que se llaman CH los dos porque pillé varios de cada por si alguien no ha podido conseguir a un OU o no lo tiene registrado para poder intercambiárselo por algún Pokémon así que me falte digamos luego también este Rotom un registro muy bueno porque la verdad que no me esperaba para nada que activasen a Rotom ya la verdad que me esperaba que lo fueran a activar mucho más adelante y aquí lo tenéis lo que me resultó raro es que activasen la forma lavadora yo pensaba que activarían el normal y no como veis tenemos la forma lavadora es el único que activaron bueno como veis también tengo algún Maroward de Alola versión normal este Pokémon estaba activo directamente salvaje no tenías que por qué hacerlo en Raid de ahí que fuese un poquito más sencillo conseguirlo en en Shiny y sí que pillé tres o cuatro para tener alguno para ligas y aparte para intercambiar a alguien que lo necesite o demás cositas tenemos este Darumaka que bueno lo raro de este Pokémon es que antes de este evento yo solo había conseguido uno con lo cual no podía registrar su evolución pero empezaron a aparecer de forma salvaje y gracias a ello de una forma muy sencilla pude hacerme con con la evolución de Darumaka de hecho ahí lo podéis ver que lo tengo como registrado la verdad que bastante contento al haber obtenido este Pokémon aquí tenemos a Hitmore esta vez la versión normal la que no es Shiny quería pillarlo pues para tenerlo también registrado en su forma original de hecho tengo dos pillé varios pero ya le di uno a un colega a cambio de un Pokémon que ahora os enseñaré que no tenía registrado y bastante contento la verdad por lo menos tengo un regional que no aparece en esta parte del mundo los Pokémon con disfraces como veis por aquí está Charmander con la gorrita de Pikachu Squirtle con gorra de Pikachu también lo pude registrar Bulbasur con gorra de Pikachu también tenemos por aquí este Regigigas chicos que este Pokémon yo no lo tenía registrado pero un amigo tenía uno de sobra y le dije que si quería un Rotom para registrarlo y le sobraba un Regigigas me dijo sí me dijo si es que este Regigigas no lo quiero para nada le dije pues te doy un Rotom lo registras y si quieres me das ese Regigigas y así lo registro también y perfecto un registro para cada uno tenemos este Weavile Shiny que se lo intercambió al mismo colega por un Hitmore le di a Hitmore que me sobraba uno y él tenía muchísimos Sneasel Shiny yo ya tenía uno me faltaba otro para poderlo evolucionar y me hizo el intercambio y de lujo evolucioné uno de los Sneasel y registré a Weavile en su forma Shiny sin más los Legendarios Oscuros como veis por aquí este Zapdos de hecho tengo los tres pájaros Legendarios Oscuros que los tenías accediendo a una misión especial que está Moltres también que de hecho con este sería el segundo Moltres Oscuro que tengo este me salió bastante bueno de hecho si lo purifico se me quedaría en un 96 aproximadamente aunque estoy pensándome qué hacer no lo sé todavía me lo pensaré a ver a ver qué hago Tikkun también como veis Oscuros son de los pocos Oscuros que me voy a quedar dado que si quieres coleccionar los Pokémon Oscuros utilizas un montón de espacios de Pokémon lo cual es una locura se te llenan muy rápido los espacios y tienes que liberar espacios sí o sí no te queda otra tenemos por aquí al que he decidido llamar Giovanni es un Persian que al enfrentarte a Giovanni en una de las misiones te da su Persian básicamente y bueno no es que sea un Pokémon raro ni nada por el estilo pero decidí llamarlo Giovanni y quedármelo sin más este Mewtwo Oscuro que está guapísimo me encanta la forma que tiene esos rayos que le salen por el cuerpo lo que me pasó con este fue una putada dado que podías cambiarle el ataque de frustración como veis por ahí abajo pero no lo hice se me pasó se me olvidó y no le cambié este movimiento y ahora ya me lo tengo que quedar así pero bueno es lo que hay tenía que haber estado un poco más atento pero bueno tenemos a Victini como veis por aquí chicos un Pokémon mítico si no me equivoco de cuarta generación este Pokémon estará disponible más adelante para todo el mundo pero para los que compraron la entrada del GoFest tenían acceso a una misión especial en la cual podrías desbloquear a Victini y la verdad que es muy mono oye mola mola este Pokémon ahí lo tenéis Pokémon mítico Victini Psíquico Fuego y nada más gente uy se me abre un huevito justamente a ver a ver qué es el huevito ya que estamos misterio un golet de estos onda mírale el golet a ver si es bueno por lo menos darme un segundo que lo valoramos a ver un 98 96 un 91 bueno me lo guardaré de momento y nada aquí os he mostrado todo lo que conseguí en el GoFest mi opinión sobre este evento la verdad que me voy bastante contento me llevo un total de unos 12 Sainis aproximadamente pero sí que es verdad que me ha parecido muy pobre este evento la verdad hubo en el primer día por ejemplo de dos días que fueron en el primero tuvimos una hora y media dos horas aproximadamente que el juego iba súper colgado se quedaba pillado no te respondía bien dos horas que no se pudieron aprovechar como es debido porque no iba bien es que no iba bien aparte yo no me esperaba este evento de esta forma yo me esperaba un spawn muchísimo más grande de Pokémon y aumento de probabilidades Saini para conseguir alguno más ya que has pagado yo creo que que menos que aumentar la posibilidad de Saini de hecho he estado pinchando durante tres horas Pokémon y no me ha salido ninguno ningún Saini durante tres horas por lo menos ahí pinchando y pinchando de todo lo que me iba saliendo y no me parecía nada nada importante nada Saini por así decirlo lo cual me parece me parece una putada sinceramente y de los 17 euros que vale este pase al GoFest creo que deberían haber hecho lo que digo y aún así aún así me debería dar con un canto en los dientes que hay gente que dice que ha conseguido dos Sainis o tres como muchísimo y ya me quedo loquísimo digo es que si pago y encima me llevo dos o tres Sainis pero que mierda es esto no sé si me explico yo creo que lo que debería hacer Niantic dado el día este que tuvimos el problemita de las dos horas que no pudimos prácticamente jugar porque se jugaba fatal que menos que alguna compensación de alguna forma dándonos algún día con algún spawn especial o alguna historia no sé no me parece mal lo que he conseguido ni mucho menos estoy bastante contento con ello pero sí que me esperaba este GoFest bastante mejor con bastante más spawn yo me esperaba ya digo un spawn en el que a lo mejor a la vez te salían 12 pokémons y yo he estado en un punto que si no me tiraba con incienso no me salía nada alrededor y me pareció muy decepcionante eso la verdad así que nada pues hasta aquí mi GoFest de Pokémon GO chicos espero que os haya gustado lo que he ido pillando no sé lo que opinaréis sobre ello si lo habéis jugado si habéis podido conseguir el ticket no sé si habéis conseguido algún Saini igualmente no sé ponerme por ahí vuestras opiniones lo que habéis ido pillando y demás cositas y yo estaré encantado de leerlos en mi opinión ya digo no me puedo quejar pero tampoco me ha parecido la hostia o sea yo esto me lo esperaba como 10 veces mejor y no tiene nada que ver el GoFest que yo he vivido a lo que me esperaba así que nada más espero que os haya gustado este bidiete que le deis bien fuerte al Icaso y nada nos veremos en breve con más bidietes algún gameplay y cositas por ahí ya iremos viendo nada más que deciros cuidaos en la carretera como digo siempre ya está otro bidiete chavaletes juguitas ¡Gracias!